... Muy buenos días, ¿qué tal? Pues aquí arrancamos una mañana más, un poquito más tarde de lo habitual... ...y es que estábamos esperando para poderles llevar la máxima actualidad... ...hasta su casa, primero antes que nada vamos a conocer el tiempo que nos va a hacer hoy en Córdoba y provincia... ...como siempre le preguntamos a la Agencia Estatal de Meteorología... ...que creo que hoy nos trae como noticia que aquellos que estaban deseando que llegara el verano... ...hoy empieza a asomar la patita, así que vámonos a la Agencia Estatal de Meteorología. Buenos días, hoy en Córdoba, en el norte de la provincia amanecemos con algunas nubes bajas... ...brumas y bancos de niebla matinales, así que les pediremos que extremen la precaución al volante... ...y a lo largo del día se va a quedar un cielo bastante despejado... ...salvo algunas nubes de evolución diurna que podrían aparecer durante la segunda mitad del día. Las temperaturas muy similares a las de ayer, este mediodía esperamos máximas de 24 grados en Pozo Blanco... ...Priego de Córdoba, Enojosa y Doña Mencía, 25 en Peñarroya, Polo Nuevo, Cabra y Lucena... ...28 en Puente Genil y los 29 grados en Córdoba y Palma del Río. El viento sopla de componente oeste y lo hace flojo en general. ...bueno pues una temperatura que va subiendo poquito a poco y que todos ustedes pues ya van a poder empezar a disfrutar de las piscinas pues con... ...porque queríamos estar de lleno con la actualidad. ...nos vamos con la Asociación de Jubilados de la Policía Nacional de España. Ellos han convocado a todos los medios hoy a las diez y media de la mañana en la sede de Muface... ...para poder expresar una serie de situaciones que están viviendo. ...y allí tenemos a nuestra compañera Ana Espino, concretamente esta... ...la persona con el responsable en este caso que es Juan Antonio Martín Garrido, el delegado provincial de la Asociación. Ana, cuéntame un poquito cuál es la situación de estos jubilados y qué es lo que están en este caso reclamando. Ana, ¿me oyes? Tenemos un problemilla de audio con Ana Espino, que ya están viendo ustedes en imágenes. Se encuentra en la puerta de Muface. Vale, venga, vale. Está en la puerta... Ya me oye Ana, en la puerta de Muface, en este caso con la Asociación de Jubilados de la Policía Nacional. Buenos días, Ana, cuéntame. Hola, buenos días. Es que había problemas de sonido y no te oía absolutamente nada. Mira, también, bueno, estamos diciendo que estamos con Juan Antonio Marín. Martín. Martín, que le he cambiado el apellido yo. Haciendo una reivindicación, Juan Antonio, que ya lleváis tiempo pidiendo por escrito, habéis hecho un escrito al delegado hace ya tiempo y ahora, bueno, pues, os venía la puerta de Muface. Exactamente. Desde el día, desde el mes de febrero, de noviembre del año pasado, que nos reunimos con el director general de Muface en Sevilla, con el gabinete jurídico nuestro y todo esto, para que nos pusieran el 10%, como tienen todos los jubilados, pues, entonces, nada, no han hecho promesas incumplidas por todos los lados que lo vean, que lo miren, están haciendo lo que les da la gana con nosotros. Están abusando de nosotros por todos lados. Esto ya es una acción que lleva ya tiempo y que vienen demandando con reuniones que sí, que se les han atendido, que les han dicho que sí, que esto se iba a solucionar, pero resulta que no. Exactamente. Esto no vale para nada. Todas las reuniones que hemos tenido con ellos, cambiar el gobierno y ya termina todo otra vez. Nosotros llevamos, por desgracia, el Cuerpo Nacional de Policía lleva la vaca flaca, nos quitaron el 5% cuando entró el PSOE. Sí, luego nos quitan la paga, aunque nos la pagaron a tarde más ni nunca, pero que lo único que estamos recibiendo todos los palos somos nosotros, los jubilados del Cuerpo Nacional de Policía. Y son los que nos hemos comido toda la transición esta y todo lo que hemos pasado, que nos hemos comido todo. Hay una cosa, además, que hay una diferencia entre otros cuerpos de seguridad del Estado y los suyos. Bueno, la diferencia es de 800 euros. Es que un mozo de escuadra, un alchancha, pues están cobrando 600, 700 euros más que nosotros. Pero eso lo que no puede ser. Ustedes lo que piden es la equiparación de sueldo, de salarios, de obligaciones, de derecha y de todo. Pero yo hablo de eso nomás, pero si hablo de la viuda ya es mejor callarnos. Bueno, es que una viuda nuestra que está cobrando no llega a 700, 680, 720. Es que no es normal, vamos. Esas criaturas no pueden vivir con eso. Está en la plena indigencia, vamos. Bueno, ahora esta reivindicación que hacen aquí en la Puerta de Mufácez, porque ya se han sentado varias veces, le han dicho que sí, y como resulta que no, que no ven soluciones, han decidido venirse aquí a la Puerta de Mufácez. Exactamente, vamos a venirnos, pero en toda España. Vamos a hacer la Puerta de España. La han hecho en, la han hecho en, a ver si lo digo, en Málaga, en Cádiz y en Sevilla, y ahora nos venimos aquí en Córdoba. ¿Hasta cuándo y hasta dónde van a llegar? Pues vamos a llegar hasta donde haya que llegar. Hasta que nos atiendan de una, de una, de una Santa B, por no decir otra cosa. Porque tengo ya los nervios malos. Bueno, hay que, hay que temprar, hay que temprar. Hay que temprar, pero es que la verdad es que no le da, que no le da vergüenza a esta gente coger a todos los mayores. Yo no digo viejos, digo mayores. Ana, me gustaría que nos explicaran qué es lo del 30% de los medicamentos de Mufácez, porque no, no, se ven en los carteles, pero no sabemos a qué se refiere. Vale, vale. Que explique, le vamos a preguntar ahora por el 30%, el 30% sobre unos medicamentos que antes… Exactamente, sobre todos, sobre todos los medicamentos. Vale, explíquelo usted exactamente cómo. Vamos a ver, nosotros, por ejemplo, un jubilado de la Seguridad Social paga 8 euros y ya tiene todos los, todos los medicamentos de todos. Una lista de medicamentos, personas normales. De todos, de todos. Paga lo máximo 8 euros. Nosotros pagamos el 30% de todos los medicamentos que compremos. No tenemos ninguno. Y alguno no entra ni el 30%, lo tenemos que pagar entero. ¿Cuál es la explicación que le dan para esto? Pues la explicación que esto, es una explicación que lleva ya muchos años, esto lleva desde el año 86 que nos pasamos nosotros a Seguridad Social y podríamos tener Mufácez y la Seguridad Social. Pero claro, las compañías, el Cuerpo Nacional de Policía, pues tenemos las compañías estas, Adela, Asisa, BKU y todas estas cosas. Y ahora, pues bueno, ahí están. Con ese 30% que tienen de recargo, María Ángeles, sobre el resto. Y entonces, esa es la historia. Que ellos quieren tener el mismo descuento que tienen el resto de los jubilados. Es que aquí hay, exactamente. Es que aquí estamos pagando nosotros, el que más y el que menos, casi 200 euros. Yo este me he pagado 183. ¿En medicamentos? En medicamentos. Y cualquier compañero están pagando eso. En los 200 euros o quizás más. O quizás más, ¿eh? Yo estoy pagando por el corazón. Estoy en tratamiento psiquiátrico. Y ahora estoy recién operado de la columna. O sea que yo me gasto más. Bueno, pues ya lo está viendo María Ángeles. Aquí están las notificaciones. Están colocadas en Mufácez. El número de afectados en Córdoba, por ejemplo. El número de miembros de la asociación y colectivos. Es que están otros compañeros aquí esperando que, bueno, están esperando también cola para hacer su entrevista. Y, bueno, sí, que hay un número afectado. El número máximo de afectados lo están viendo porque es a nivel de España, no es a nivel solo local. Esto no es una cosa de Córdoba. Entonces, todavía tienen que valorar a cuántas personas les afecta toda esta historia. Bueno, pues muchísimas gracias, Ana. Esta es la reivindicación que en este caso hace la Asociación de Jubilados de la Policía Nacional de España. Hoy, aquí en Córdoba, se está realizando también esta concentración en los diferentes puntos de España. Porque afectados, en este caso, miembros y jubilados de la Policía Nacional hay en toda España. Y, por lo tanto, imagino que en todas las comunidades autónomas existe este problema. ¿No, Ana? Sí, 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 sí. Esto es en todos los sitios de España. Esto no es a nivel de Córdoba. Entonces, ya te digo que lo único que no saben es valorar la cantidad de personas que están yéndose a la calle, que lo están haciendo además de forma gradual, porque no solo es hoy en Córdoba, sino que en diferentes días. Y, además, hay una cosa importante. No van a dejar de venir. O sea, lo que tienen pensado ellos es estar aquí hasta que se les atienda. No quieren moverse. Date cuenta que hay personas, como has oído, que, bueno, pues, al mes, con una jubilación, según ellos cuentan y según hay en documentación, en papeles que han presentado, diferencia con el resto de cuerpos de seguridad del Estado, pues, es abismal. Encima, bueno, pues, tienen esa merma en cuestión de medicamentos. Porque los medicamentos para las personas que, bueno, pues, tienen una edad, que tienen unas lesiones, que también se les ha procurado, según me han estado contando antes, fuera de micro, pues, se les han procurado, pues, su ritmo de trabajo, su día a día. Y ahora, pues, se encuentra con que todos los meses, pues, tiene que descontar 200 euros, 200 y pico, 180. Y les supone, pues, claro, un peñico. Sí, un pico, un pico importante, un pico importante. Bueno, pues, Ana, muchísimas gracias. Un pico, un pico importante, efectivamente. Muchísimas gracias por este directo y por llevarnos, en este caso, hasta la actualidad. Creo que te marchas para Selectividad, que te vas a presentar tú ahora, ¿no? Nos vamos a Selectividad, que allí hay muchos nervios, hay muchas ganas de examen y muchas ganas de que terminen. Porque también nos hemos encontrado a chicos que iban cargados con sus bachilas, empiezan a las 12. Y, bueno, bueno, ellos ya llevan rato, ellos ya llevan rato. Lo que pasa es que las medias nos han convocado un poquito más tarde. Pero, bueno, iban nerviosos también y diciendo a ver si se acaba esto ya, con las modificaciones que ha habido con respecto del año pasado, que tampoco estábamos contentos algunos. Ya os cuento, ya os cuento luego. Bueno, pues, nada, eso lo veremos en el magazine, en Córdoba TV, gracias, Ana, de verdad. Y volveremos a conectar con ella, como les digo, en el magazine, en Córdoba TV. Y con esa selectividad, con todos los chicos y chicas que se encuentran en ese momento crucial, en el que, parece mentira, pero en un papel y un boli, y con la nota de lo que salga de esos papeles y ese boli, se define tu futuro, al fin y al cabo, y el futuro de todos esos chicos y chicas. Es un paso importantísimo y nosotros estaremos hoy en directo desde allí. Ahora hemos estado en directo en Muface y con esta asociación de jubilados de la Policía Nacional de España y continuamos con nuestra programación. Llega en paro, como les digo, con el magazine, con la tertulia y con esa conexión en directo en la selectividad para conocer cómo se está viviendo y hablar, bueno, pues con los que hayan terminado algunos de los exámenes, porque los que vayan a empezar, creo que van a estar para hablar poco. Nosotros lo dejamos aquí y mañana volvemos, por supuesto, con nuestro café y media y volvemos con más actualidad y con más cositas. Muchísimas gracias. Hasta mañana. Hasta mañana.